pero para ella no fue chistoso porque para ella primero fue el fin de su matrimonio porque ella estaba casada en ese momento y ese vídeo significaba la evidencia de una infidelidad porque el vídeo no era para ella el vídeo era para otra chica ahí ella se da cuenta que su marido le es infiel pero además se da cuenta junto con todos nosotros es decir la burla pública era mayor pero si a eso le sumas que hubo una cantidad enorme de personas sobre todo de hombres que enviaban mensajes con faltas de respeto relacionadas con ese vídeo la violencia digital que ella vivió fue brutal